4. Leonor le da una cucharada de su propia medicina al rey Juan Carlos, guerra fría fuera de zarzuela. La Casa Real enciende sus alarmas en un año crucial para la heredera al trono que podría ser eclipsada por su abuelo. 5. El rey Juan Carlos cumplió 86 años recientemente, no se trata de una cifra redonda, pero él igualmente decidió festejarlo a lo grande. Su primera intención es demostrar todo el apoyo que tiene de grandes sectores de su país y que el exilio no es tal. 6. Justo ese día, la princesa Leonor también se preparaba para un día importante. 6. Sucede que el 6 de enero, como cada año, los reyes son los protagonistas de la Pascua Militar y este año fue el primero en el que la joven participó activamente. 7. Después de haber llegado a la mayoría de edad, es decir, que es su primera aparición en un acto institucional con 18 años. 7. No es casualidad que mientras se preparaba para este gran día, la heredera al trono haya visto cómo su abuelo intentaba llevarse el protagonismo. 8. Al menos eso es lo que se comenta desde la opinión pública. El emérito desea demostrar a toda costa su poderío y no le importaría si con eso eclipsa a su nieta. 9. El rey Juan Carlos y su pulso de poder con la princesa Leonor. 10. Más allá de sus intenciones, para la mayoría, hay una clara vencedora y esa es la princesa Leonor, quien está dando sus primeros pasos y cualquier cosa que haga es noticia. 10. La periodista Pilar Eire explicó en el medio lecturas cuáles fueron las intenciones del rey. Quería hacer un festejo a lo grande y que muchos hablaran de ello. 11. Al final, fueron un poco más de 90 personas acompañándolo y bailando. Más allá de todo, el exmonarca quiere dejar en claro que su salud es excelente y España aún lo apoya. Es por eso que varias personalidades fueron capaces de cruzar hasta el desierto con tal de acompañarlo en un día importante para él. 11. La gran competencia entre la princesa de Asturias y su abuelo está en la imagen que cada uno brinda al público. Aquí Leonor lleva la ventaja. La joven es impecable y al sector más correcto de la sociedad les vino como anillo al dedo. 12. Por otro lado, el rey Juan Carlos sigue destapando varios escándalos y su pasado a esta altura lo condena. 13. ¿Cuál es la relación entre el rey Juan Carlos y la princesa Leonor? 14. Al rey Juan Carlos y a la princesa Leonor siempre se los vio muy cómodos juntos. 15. El rey Juan Carlos y a la princesa Leonor se los vio muy cómodos juntos.